Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lix y bueno, en este vídeo vamos a conseguir el Arceus y el Celebi de evento de Pokémon Soul Server utilizando Pokesab. Recomiendo mucho hacer una copia de seguridad de la partida antes de usar Pokesab, porque si no, podría haber problemas. Yo siempre hago una copia de seguridad. En fin, vamos a poner aquí la partida. Y a ver, vamos a esta caja y vamos a empezar. Vamos a poner aquí Celebi y su identidad de entrenador es la siguiente. Está al nivel 50, va a ponerle el 70 de felicidad. Naturaleza le voy a poner Mielosa. Le va a dar 31 nils, aunque esto es irrelevante. Pero falta que se va a ponerle los que lleva el de evento. Leaf Storm, Recover, Nasty Plot, Healing Wish. Bueno, voy a dejarle la Gloria Ball, porque en fin de cuentas es un Pokémon de evento. Y voy a ponerle la habilidad que tiene, Natural Cure. Primero tenemos que darle a Input a un... En inglés creo que es Original Trainer, pero bueno. Y ya está. Voy a ponerle aquí Wifi Event. Y va a ponerle que se ha conseguido en el día de hoy. No. El día está aquí. Es que pensaba que era... Aquí el día. Pero no, es aquí. En fin. Pokémon Sul Silver. Y ahora vamos a la parte más importante. Tenemos que darle a... Esto de Faithful Encounter. Y luego en Ribbons tenemos que poner la Classic Ribbon. Con esto ya podrá servir para un evento. Ahora vamos con... A ver, tenemos un momento. Espera, que cero y... Me faltan dos cosas. Aquí un cero y aquí una valla... Jaboca. No sé por qué no puedo poner un cero, pero bueno. Es igual. Es igual. Ahora vamos a mirar los atos de Arcebus. Bueno. Primero vamos a ponerle la Rowab Berry. Nivel 100. A ver. De naturaleza no sé qué ponerle. Creo que voy a dejarle una naturaleza neutral. O no sé. No sé. De naturaleza ingenua. 31 nips en todo. Y ataque y summonerle lo siguiente. Sentencia. Luego... Distorsión. Corte vacío. Esto era... A ver. Espacial rend. Espacial rend. Creo que también tenía 5 BP. Y el último es... Golbubrio. Que es Shadow Force. De entrenador. De entrenador... Hay que poner... Mi China. Bueno. Realmente... Esta clase de escuelas son irrelevantes. Lo que importa es... El encuentro... Patídico. Y también... En Arcebus... La cinta principal, creo que es en español. Premier Ribbon. No sé... Creo que si lo pokesabíais con la cinta clásica... También os sirve para el evento. Pero bueno. Yo voy a hacerlo... Como el Arceus de evento. Yo voy a poner la Premier Ribbon. Voy a ponerle... De fecha... Joder. Aquí es el mes. No el día. Nivel 100. Vale. Y la habilidad multi-quipo. Voy a comprobar que está todo bien. ¿Qué faltaba esto? Sub-Silver. La bol está bien. La cinta está bien. La fecha está bien. El encuentro pacífico está bien. Perfecto. Ahora voy a revisar a Cervi. A ver... En principio parece que está todo perfecto. 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 Pues bueno. Vamos a dejar aquí este vídeo. Ya haré cuando pueda los vídeos sobre los eventos de Cervi y Arceus. Y también voy a intentar averiguar cómo conseguir el Pichu color Pikachu. He intentado conseguirlo con Pokesaf, pero es que no puedo. Voy a tener que informarme de cómo conseguirlo. Es que también quiero hacer ese evento. Pero bueno. De momento vamos a dejar aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Bueno, ahora lo que se ve es dentro del juego. Ahí podéis ver al Celebi. Y aquí podemos ver su cinta clásica. Pues bueno. Esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.